Música Decenas de personas entre familiares, amigos y compañeros le dieron el último adiós a la gente Nelson Mauricio Panameño quien ofrendó su vida en el cumplimiento del deber, tras haber sido asesinado el pasado viernes 27 de marzo del presente año cuando regresaba de realizar trabajo comunitario y fue interceptado por miembros de grupos criminales en el sector de Puerto Parada en Usulután Los actos fúnebres se llevaron a cabo en el cementerio general de Jiquilisco en ese departamento Panameño es la personificación del policía ideal Debemos reconocer que hemos conocido pocos como él Aunque en todo el país hay hombres y mujeres en la institución sacrificados, entregados, disciplinados Panameño era un hombre integral El agente panameño ya tenía varios años de trabajar en la institución y había desarrollado un amplio trabajo en materia comunitaria por lo que dijo el director general que la segunda etapa del trabajo comunitario en la institución será dedicada a su memoria, aseguró el jefe de policía Vamos a dedicar esta segunda etapa de trabajo en la policía a Panameño porque se lo merece que él guíe a la policía en este trabajo que vamos a hacer en Usulután y en todo el país Sobre las investigaciones del asesinato en contra de este agente el comisionado Ramírez Landaverde dijo que ya se está trabajando para determinar responsabilidades